Los jefes del chanteo, ¿quienes son? Aguita Mana Los giros me salen iguales, soy la Saba y Screnly Si me saco los tacos enfrente, se las roda con la mira lince A una felina en la luna, odio de luna chica No hay que irla en frente, no sigue la melodía cuántica Ella es cuática, si se pone así pa' que yo se lo dé Si se ponen en su contra, le de contrapartida Contra peso la tiro del pelo mirando contra atrás del suelo La puse a Starfly, si me va todo lo gano yo nunca pierdo Bajo el entierro, funerales, vulnerables, hay dineral Desidera los giros y de cara, ya no decae Decae en mis brazos y lo hace, me pide y se lo digo Baby, hazme el amor, no quiero romance Hazme el amor Normal que no quiero romance Pero cuando te rosa chica quiero romance Me gusta la base que tiene ese culo, soy tuya y baby Te gusta la stream life Te gusta la stream life Callao' de viva de menor en los noticiarios El palabrao mío es eólico, le causa energía diabólica Prende y todos mueren por tenerla, nadie puede retenerla Soy el general de la yeka, regenera solo mi poder Venen aquí, tengo mi medalla bajo mi metralla Por aniquilar a los de ayer pa' la muralla Vamos a festejar, si ella quiere electro flow Soy como Optimus Prime Lo que hago lo optimizo, mientras caigo víctima No me importa la verdad y tan picao' porque no son real Tux, ting, cash, no tienen con qué frontearle a la baby Ni con qué prenderla Saco mi palo, se pone pa' atrás Y me pide más Con el misil al lado, el móvil apagao' pero de formula Apoderado de todo, se pone sexy al verme caer